Amigas y amigos, los invitamos muy cordialmente a que asistan a ver la obra de teatro y bésame tú a mí en el Teatro Luisela Díaz del Caracas Teatro Club. El 4 de febrero. Entradas a la venta ya en tutiquet.com y en las taquillas del teatro te invita a Corporación Eminem PC, Solución Tecnológica, otro evento de Melón Frito Fil, no te lo puedes perder.